Un fuerte aplauso por favor de todas y todos los presentes, así es como se va a bajar. En este lo tomamos a la colocación de esta primera piedra. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 20 del Instituto Politécnico Nacional se construyen al sur de la ciudad de Puebla, en una superficie de más de 130 mil metros cuadrados. Se proyectan 17 edificios que se edificarán en un periodo de 10 meses. Gracias a un estudio de diagnóstico e inteligencia estratégica que hemos entregado al Estado de Puebla, fue posible determinar con gran apoyo del gobernador Sergio Salomón los retos que afronta la educación media superior y superior en el Estado con base en las necesidades productivas, sociales y laborales. La Unidad Profesional ofertará cinco programas de estudios, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería en Control y Automatización, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería en Sistemas Automotrices y Licenciatura en Ciencia de Datos. El CECITE también ofertará cinco programas, Técnico en Gestión en Ciberseguridad, en Mercadotecnia Digital, en Sistemas Automotrices, en Sistemas Digitales y Técnico en Alimentos. Con esto sin duda nos consolidamos como uno de los estados que ofrece la mayor oferta educativa de nivel superior, en las diferentes vertientes, en las privadas y en las públicas. En agosto estará lista la primera etapa. Una vez que operen al 100% ambos sistemas, podrán albergar hasta 7.500 estudiantes. La obra tendrá un costo de 2.800 millones de pesos con recurso estatal. Pero el que tengamos grandes condiciones para poder ofrecer una educación pública como la que se da con la UAP y hoy se refuerza con el Politécnico Nacional, en verdad es un gran logro para Puebla, las poblanas y los poblanos. La alianza del IPN con Puebla fue más allá. Con SICOM, Nuestra Casa, creó una estrategia para el intercambio de contenidos audiovisuales de la más alta calidad que se transmitirán tanto en el Canal 11 como en nuestros canales de televisión 16.1 y 16.2, así como en la red estatal de radiodifusoras. Confiamos que nuestra alianza no solo nos alcance, sino que supere todas las expectativas creadas. Que este convenio es el inicio de una relación fructífera, llena de logros y de alegrías compartidas. Así que a mí me da mucho gusto que el día de ayer SICOM ya transmitió el primer programa de radio IPN. Desde que llegamos ha tenido ya sus propios programas, su barra de programas dedicados a los jóvenes, a los científicos y ahora están a disposición de todos y todas las poblanas aquí en las diferentes frecuencias que hay en el Estado. El mandatario estatal resaltó que este acuerdo abona las acciones que realiza SICOM con la recuperación de una señal de radio que estaba perdida y generosamente el IPN reconoció que era de Puebla. Y con ello, Pedro, hoy está buscando generar una cobertura total de la televisión poblana, que es parte del patrimonio de los poblanos y que hoy SICOM también ya es un referente, amigo y compañero de todos los medios de comunicación. La unidad profesional y la vocacional del IPN estarán ubicadas al sur de la ciudad de Puebla, en la 121 Poniente, 1121 Ex Hacienda Mayorazgo. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para SICOM Noticias, A. Morales.